Esa empresa tan grande me has dado Al decirme me voy de tu lado Cuando más necesito cariño Hoy me dices que ya me has cambiado Que te largas dejándome solo Con mi pecho todo destrozado No lo niego, no es de que te vayas Yo tendré que buscar quien me quiera Tú te vas a seguir tu camino Yo no quiero morirme de pena Otro amor me dará su cariño Y ayudarme a olvidar esta pena Buscaré, buscaré, buscaré Otro amor que me quiera de veras Yo te juro que voy a encontrarlo Por si acaso algún día tú volvieras No lo niego, no es de que te vayas Y así no tendré que buscar quien me quiera Tú te vas a seguir tu camino Yo no quiero morirme de pena Otro amor me dará, no es de que te vayas Otro amor me dará su cariño Otro amor me dará, no es de que te vayas Yo no quiero morirme de pena Y así no tendré que buscar quien me quiera Yo no quiero morirme de pena